Música Mira las gado, patitas chuecas, María va Pisando apenas, ya en el diente, y ava Calcina el monte, un sol de fuego María Vá Temor con vero, palma de estero María Vá Quiso la siesta, poner un niño a tu soledad De trigo y luna y de su mano María Vá Por el trabajar En tu paso María Y se bebe el sol Que buena tuerte es María Vá Andando el verano de sol y chicharras Pura inocencia de niño guerrero Con tren perezoso resuella y resuelo A flores del monte, a calles regadas de María Volví a tu pueblo Quiso la siesta, poner un niño a tu soledad De trigo y de trigo y de su mano Y de su mano María Vá Con el tabacán Con el tabacán Tu paso María María Vá María Vá Y se bebe el sol Que buena tuerte es María Vá 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 Más where Sea